Ha acabado el tiempo. Y ahora quiero introducir a la hermana Mara desde Portugal. Gracias, hermana. Y antes de devolverte la palabra, ella nos está... La hermana ha estado practicando y enseñando Raya Yoga por 40 años. Empezó en 1985 y ella es la coordinadora nacional por todas las actividades de los Brahmacumares en Portugal. Ella es una de profesión. Ella era una maestra en las escuelas y también en compañías privadas. Y ella también es una buena traductora. Ella recibió una mención de honor muy alta del gobierno de Portugal. Ella está en Lisbon. Hay muchos programas que están pasando en el occidente, en los 80, en los 90. Un millón de momentos de paz. La cooperación global. Y compartiendo los valores para un mundo mejor. Ahora solamente quiero decir unas pocas líneas de que ella está sirviendo en Portugal como un instrumento del Padre Divino. Y ella nos muestra su fortaleza como un documento. Y ella se para firme como un monumento. Y ella inspira al clan en Portugal para que no se dejen fragmentar. Y ella se para firme como un monumento. Y ella tiene como armas todos los poderes espirituales. Y ella es la que nos da amor espiritual. Y ahora vamos a estar en el mismo nivel. Y ahora vamos a tratar de derrotar a Rabban. Muchas gracias, hermana Mara. Y ahora tú tienes la palabra. Gracias. Muchas gracias por esta invitación tan hermosa para estar con todos ustedes. Mi familia universal. Estoy aquí en Portugal. Como el hermano lo dijo. Muchas gracias por las palabras tan hermosas. Y lo que yo he dicho. En efecto, todo lo que ustedes han dicho antes. Y tenemos la fortaleza y los sentimientos y hemos trabajado fuertemente juntos para hacer a para poder lograr que lo imposible fuera posible. Y la gente pensó que eso no sería posible. Como es que la práctica de la meditación. Me puede ayudar a crecer espiritualmente. Es más fácil aprender de un grupo, no solamente de uno solo, pero de un grupo entero. He pensado mucho en este tema. Y quería compartir con ustedes. Muchos pensamientos hermosos que llegaron. Y después llegué. Tuve unas ideas de qué es la fortaleza propia. Definitivamente todos nosotros tenemos una parte de nuestra personalidad. cosas que están aquí. Y esto también es nuestra fortaleza porque ya lo tenemos. Y algunos de nosotros muy amorosos, con coraje, tenemos determinación. Pero no importa qué es lo que sucede. Pero esta es mi fortaleza. Pero esta es mi fortaleza. Esto es algo que yo ya tengo adentro de mí mismo. Entonces. No solamente esto. Hay una palabra que hemos estado escuchando y escuchando con la pandemia, con la guerra que está pasando en este momento. Esta palabra es resiliencia y significa que una persona con esta fortaleza interna tiene la posibilidad de mantener su resiliencia. No importa, no importa qué es lo que pasa. Esto es lo que tenemos que buscar. Cómo podemos estar estables como una montaña. Una montaña es algo inmenso, gigante. Y nos da esta idea de ser inamovible. Y yo pienso que nosotros tenemos esta fortaleza interna. Podemos decir que soy tan estable como una montaña. Eso es lo que todos nosotros queremos alcanzar. Queremos alcanzar esta estabilidad, esta serenidad, esta manera de ver cosas que nos ayuda a sentir que tenemos todo. Es posible alcanzar. Necesitamos trabajar para lograrle, pero definitivamente es posible. Para mantener este nivel alto de fortaleza interna. Ahora estaba pensando, bueno, eso es lo que queremos alcanzar. Pero realmente y compartimos que somos almas, que somos seres espirituales y como seres espirituales. Yo tengo todo lo que necesito adentro de mí. Tengo todas las cualidades, todos los poderes, todo lo que necesito ya está dentro de mí. Pero qué nos ha pasado? Porque si realmente tuviera este sentimiento todo el tiempo de que estoy lleno de cualidades. Necesito mantenerme en la silla del respeto propio todo el tiempo. Bueno. Y ahora tenemos una situación, una no, otra o una circunstancia u otra. Y todo esto está conectado al respeto propio. A veces perdemos nuestro respeto propio y no sabemos qué vamos a hacer. Y pensamos que no tenemos las oportunidades que no nos quisieron dar, pero todo esto es la imaginación. Porque todo lo que yo necesito está dentro de mí. Y si yo quiero alcanzar esta fortaleza propia, yo necesito poner de lado todas las cosas que me están dividiendo. Lo que me está dividiendo lo que soy verdaderamente adentro de mí misma. Entonces, ¿cuáles son estos sentimientos? Yo soy a un ser full de cualidades, pero no estoy experimentando esto. ¿Qué pasó? Entonces yo pienso que primero que todo hemos perdido la conciencia. Hemos perdido nuestra fortaleza propia y nuestro respeto propio porque pensamos demasiado. Todo muchas veces es de una manera negativa. Lo estamos pidiendo demasiado. Y si piensas menos, entonces te puedes concentrar más. Esta es la idea. Entonces algo más. Si yo miro en el mundo exterior, ¿qué puedo ver? Las personas piensan en el mundo exterior que ellos pueden obtener experiencias, fortaleza espiritual de cosas exteriores como la autoridad de hacer sentir a los demás miedo. Estoy causando miedo cuando tengo miedo y la gente pueden sentir las vibraciones de miedo. Necesito fortaleza. La falta de respeto propio es el problema más grande que cualquiera de nosotros puede llegar a tener. Y no debemos dejar crear división porque el verdadero poder, la verdadera fortaleza es la que une. No, no, no el que divide. Y en pocos ejemplos de esto. Hay ejemplos muy simples. Si yo pienso que soy de este lugar, de este país y por ejemplo en India, la gente tiene todos los nombres, pero realmente es lo mismo. No, 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 no. Entonces, como son extranjeros. Tengo este tipo de pensamientos que crean caos, que crean miedo, que crean dolor. Ellos crean el mundo. El mundo que podemos ver. Y si nosotros queremos desarrollar nuestra. Joder, la verdad, la verdad. Si nosotros queremos. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y queremos ser como los demás y que entonces queremos ir a casa. Necesitamos un lugar donde quedarnos en paz. Nosotros todos somos iguales. ¿Por qué queremos pensar que somos diferentes? La idea es de ahora en adelante, si yo quiero leer, léelo. Tuve que poner en otro lugar todas estas ideas. Yo estaba pensando que cuando una persona. Eso no es a ir por nosotros, a hacerlo mejor por mí mismo. Porque si yo tengo fortaleza interna y tengo estabilidad, yo puedo mantener a todos a mi alrededor estables. Si pones tus pies en otro lugar y caes, muchos caen contigo. Estoy segura que todos esos están en el otro lado y también tienen familia. Si tú quieres mantenerlos pacíficos y felices, necesitas mantenerte estable a ti mismo. Pero la estabilidad interna no es solamente para ti, es para tu familia, es para tus amigos, para tu país, para todo el universo. Nosotros queremos cambiar este mundo, hacerle un mundo nuevo y necesitamos la fortaleza. Si no tienes poder interno, no puedes ir a ningún poder, a ninguna parte. El poder físico es muy temporal. Y nuestra querida hermana experta Didi nos ha dicho que es importante entender la ley del karma. Porque si quiero mantener mi fortaleza interna fuerte, brillante, tengo que prestarle atención a unas pocas cosas. Y una de ellas es la ley del karma. Porque ellos no entienden, muchas personas no entienden nada de esta escritura. Cualquier cosa que yo haga mal va a regresar a mí. Entonces, por eso es que hago errores. Entonces, puedo darme cuenta de que esto es muy triste. Te doy cuenta que las cuentas kármicas de los demás. Entonces, necesito que te des cuenta y te mires a ti mismo al espejo en algún punto. Necesito estar a si yo verdaderamente quiero estar estable, fuerte y a con las herramientas necesarias para enfrentar cualquier conflicto. Es importante entender esto profundamente. Todo el soporte. En una semana hemos perdido todo el soporte. Necesitamos hacer todo de manera diferente, reflexionar en nuestra vida. Saber que no tuvimos la posibilidad de salir de casa por un tiempo bastante largo. Esto significa que es hora de mirar a unas pocas cosas. Entonces, uno de estos es la ley del karma. Necesitas mantener un balance de tus acciones. Algo que puedas hacer a mano y que sea diferente de lo que tienen tus padres. Yo sé que la ley del karma está. No. Cada es la ley del karma. Cada pensión cuenta. Cada sentencia cuenta. Toda el tiempo. Entonces, si no estoy haciendo las cosas de la manera correcta, ¿cómo puedo mantenerse fuerte? Porque por un lado estoy dispuesto a ser fuerte o a desarrollar mi fuerza inner. Para desarrollar mi fortaleza interna, pero en la otra mano estoy haciendo muchos errores. Estos, estos errores me van a quitar mi poder. Yo soy belleza, soy una meditadora, intento hacer lo mejor que puedo. La gente va a leer muchos, muchos libros. Ellos lo saben bien. Ellos hablan bien. Pero ellos hablan bien. Ellos se ven bien, pero no tienen la inteligencia emocional. Necesitamos caminar nuestra charla. Convertirnos en la encarnación de lo que predicamos. Si no vas a lograr ser el la encarnación de lo que predicas, no debes decir nada. Y no es que no es que no necesitamos a ser falsos y sin fortaleza y sin poder. Y si yo quiero mantener mi fortaleza siempre y que se incremente y se incremente, necesito definitivamente el conocimiento espiritual. Sí, conocimiento espiritual no puedo decir a ninguna parte. Porque el conocimiento espiritual es el agua que alimenta mis raíces. Y esto, en esta época, en durante esta situación de la pandemia, nos hemos dado cuenta que podemos ver muchas personas desesperadas y muchos han perdido sus seres queridos. Algunas personas han perdido su empleo, la familia no puede encontrarse con esta otra persona. Esto significa que tenemos que mantenernos a nosotros, permanecer adentro de nosotros mismos para estar llenos de conocimiento. Y yo puedo hablar por mí misma. Hemos estado practicando esta filosofía, esta meditación por tantos años y yo puedo sentir lo que está cambiando adentro de mí. Y yo era una persona muy estable. Hubo otra imagen que vino a mis pensamientos. Cuando vemos un árbol muy grande. Y podemos saber que ese 3 está recibiendo todos los nutrientes. La sangre. La sangre de los seres humanos está representada en el árbol. Todo llega de tanta manera. Pero poco a poco a poco. Y cuando estás aquí, las flores van a llegar. Los frutos van a llegar a la estación adecuada. Es lo mismo para nosotros. Si tienes conocimiento espiritual. Y si estás usándolo en tu vida. Todos los días. En todo lo que tú haces. En el momento correcto. Cuando tú lo necesitas. Y los frutos van a ser visibles. Pero cuando eso sucede, no va a ser suficiente solamente tenerlo. Tú tienes que convertirte en la nación de este conocimiento espiritual. Yo tengo que ser uno. Si no, no va a funcionar. Y por eso es que. Cuando hablamos de la espiritualidad. Y cuando hablamos de fortaleza interna. Nadie puede. Hacer el trabajo. Para desarrollar fortaleza. Mi fortaleza interna. Ese es mi trabajo que yo tengo a hacer por mí mismo. Tienes que tener a la exposición para hacerlo. Necesitas tener un nombre. Y cuando tienes este nombre. Entonces vas a seguir caminando. Para alcanzarlo. Pero también hay algo más. Si tú tienes un nombre. Y lo vas manteniendo. Tú vas caminando. Y no puedes mirar a los lados. Necesitas ser. Muy estable. En tu. Camino. Si tú sabes cómo quieres llegar allá. Quieres llegar allá. Y nada. Te va a poder sacar de tu camino. Y muchas cosas están pasando aquí. Y no importa. No importa. Eso no es que estoy mirando a otra gente que le estoy prestando atención. No estoy hablando de esto. Nunca estamos solos. Cuando tenemos que mantener una demostración. Necesitemos mantener nuestro objetivo enfrente de nosotros. Nunca pensar que no es posible. Nunca pensar no vayas por aquí. Siéntate por un poquito. No lo siento. Me tengo que ir. No sé qué va a pasar mañana. Yo tengo un objetivo. Hemos aprendido esta lección. No sé qué va a suceder mañana. Necesito alcanzar esta fortaleza interna. Mañana voy a necesitarlo. Y si no lo acumulo ahora. Entonces, ¿cómo puedo tenerlo mañana? Esta es la idea. Es todo es a lo que depende de mí. Yo tengo que tomar la decisión de qué y cómo voy a hacer. Ah, qué voy a hacer para alcanzar mi objetivo. Físicamente puedes decir no, no estoy libre. Soy una madre. Tengo que cuidar a mis padres, a mis hijos. Tengo que elaborar para ganar. A sustento. Sí, todos tenemos nuestras fronteras. Pero adentro de ti mismo. Tú tienes la posibilidad. Para escoger. Y yo me estaba acordando de que desde que yo era muy, muy joven, yo estaba buscando a cosas acerca de la espiritualidad porque tenía muchas preguntas. Pero nadie podía dar las respuestas. Pero nadie podía dar las respuestas. Es porque estoy pensando así. No necesito poner de lado este sentimiento que es que llega a mí. Necesito aprender lo más que sea posible de esa. Esa es mi vida. Y yo estoy teniendo este sentimiento. No necesito. No necesito perseguir mi objetivo. Y si otra gente no tiene el no quiere hacerlo, no hay nada que yo pueda hacer. En esos días, la fortaleza. Estoy segura que no estaría aquí hoy. Entonces voy a estar muy feliz. Me acuerdo cuando le dije a alguien que yo necesitaba encontrar. Si no practico mi meditación, voy a convertirme en un alma infeliz. ¿Cuánta felicidad tienes adentro de ti mismo? ¿Cuánta paz interna tienes? Necesito saber qué estable soy, qué fuerte soy. Necesito conocer mi grado de resiliencia. Y si alguien quiere decirme algo. Y puedes practicar o puedes estar casado toda la vida. Puede ser en el trabajo, por ejemplo, en mi vida. Vas a detenerte aquí. Una de las cosas que yo he aprendido es que si tú tienes un nombre. Y puedes alcanzar algo. Necesitas trabajar muy duro. Tengo todas las posibilidades que necesito adentro de mí misma. Pero no tengo que ser como una niñita que quiero. Quiero esto. El universo me regale esto. No funciona así. Pero puedo decir que bueno, yo quiero a mi vida personal, mi vida espiritual. Tienes un lapicero muy grande, tu conocimiento y los cuatro pilares del yoga son muy fuertes en ti. Y necesitamos ir en una dirección, en la misma dirección, en vez de después darnos cuenta que es muy claro ahora en frente de mí. Y ahora en ese tema, la fortaleza interna, las respuestas. Estas a todos en esta vida porque tengo recursos y estoy lleno adentro. Y puedo decir que el conocimiento, no solamente el conocimiento espiritual es importante, pero el conocimiento acerca de las cosas del mundo. Algunas veces aquí o allá es muy importante. Todo es más fácil, más fácil, entonces el universo está aquí para nosotros. Está abierto. Es un tesoro que está abierto para nosotros. Es. Y puedes hacer lo que tú quieras. Pero necesitas estar en sintonía con todos estos aspectos. No solamente tomo del universo, pero estoy compartiendo. No. No puedo dar lo que no tengo. Mucho. Muchas personas tratan de obtener su fortaleza de otros y ellos se ponen felices. Tal vez. Porque tal vez yo no tengo algo que esta otra persona no tiene. No tengo amor. Entonces yo siento que mi familia, mis seres queridos, ellos tienen que darme muchísimo amor y cuidado. Pero en ciertos momentos, ellos tampoco sienten este sentimiento de amor interno, de paz. Entonces la felicidad es muy importante. No saben qué hacer y yo no sé qué hacer. La vida es muy preciosa. Es una de las cosas más hermosas que he aprendido. Eso es tomar del ser divino. No tenemos que aprender de los demás. Compartimos con los demás, pero es diferente. Esta es la manera en que debe ser. Necesitamos compartir la paz, no tomar la de los demás. Necesitamos compartirla. Y aquí aprendemos. Dios es el océano de amor, el océano de paz. Él es la fuente de todos los poderes espirituales. Él es el océano de amor. Él me encanta. Él me encanta. Él me encanta. Él me gusta. Él me encanta. Él me encanta. Él siempre está conmigo. Como del océano, entonces si te sientes vacío en tu vida, si te falta cualquier cual calidad, coraje, serenidad, fortaleza. De. Entonces regresa a la fuente y y siente cómo te puedes. A emerger en el océano de amor y después. Todo mi ser en un momento va a estar tan lleno de amor. Que en efecto. Yo voy a compartir. Este sentimiento con todos a mi alrededor. No necesito nombrarlo. Voy a vas a estar compartiendo naturalmente porque tú, tú misma te vas a convertir. En un ser amoroso. Va a fluir sobre ti. Vas a ser un ser pacífico. No necesitas que nadie te dé. Tú vas a compartir con ellos. Si ellos tienen algo para regalarte, va a ser magnífico. Porque estas relaciones son naturales. Puedes cambiar estos sentimientos. Es natural compartir, no tomar. No solamente dar, si tú puedes, es bueno. Pero convertirte en un ser estable que da algunas veces y que después quieren que te regreses. Te dan hoy y mañana te quieren que tú los regreses. No necesitamos esto para nada. Solamente toma de empodérate a ti mismo con el conocimiento. Empodérate con estos sentimientos. Con este flujo que llega del ser supremo, como el océano. Me encanta ese sentimiento del océano. Aquí en Portugal estamos rodeados del océano. Pero el océano es muy profundo, muy hermoso. Y cuando lo miramos. Cuando lo vemos. El acomoda tantas cosas adentro. Hay muchas vidas pacíficas adentro del océano. Este es un sentimiento muy hermoso. Está bien tomar del océano gigante. Porque Dios del océano gigante. Podemos compartir todo lo que queramos. Podemos acomodarnos adentro de nosotros mismos, como él lo hace. Los sentimientos que nos dan poder. Puedo decir algunos de ellos. Uno de ellos es la gratitud. Puedes llenarte de energía, de la energía espiritual. Mantén tu gratitud al nivel más alto. Durante todo el día. Debes estar agradecido por todo lo que está pasando a tu alrededor. Debes estar agradecido por todo lo que está pasando a tu alrededor. Todo el día tienes que estar agradecido por todo lo que está pasando a tu alrededor. Siempre vamos a querer algo más. Siempre vamos a querer algo más. La gente que no está agradecida quiere algo más. No están felices. Nunca están felices. Si todo el mundo los quiere complacer, ellos no tienen agradecimiento. La generosidad. Qué sentimiento tan hermoso. Que todo lo que tienes, compártelo. Compártelo. Comparte tus sentimientos, comparte tus palabras, comparte tus pensamientos de amor. De espiritualidad. Comparte. Estos días, cosas físicas que necesitan. En muchas partes diferentes del mundo. Comparte. Porque entre más compartes, más recibes, siempre vas a tener mucho. No solamente porque estás dando a los demás, pero tu corazón se llena. Como un baúl de tesoros. Nunca olvido a mi querida Daddy Yankee. Porque recuerdo estar en, estando en Madhuban, antes de que ella dejara el cuerpo. Daddy siempre estaba dando. Siempre dando. Y ella desarrolló esta personalidad de dar. Que solamente quería dar y dar todo el tiempo. Ella daba conocimiento, daba todo, le daba bendiciones. Daba, 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 daba. Imagínate qué alma. Esto es lo que el alma está tomando con ella. Este es el, el tesoro más grande que alguien puede tener. Y vamos a mantener esto con nosotros. Todos estos sentimientos hermosos. Nuestra fortaleza. Interna es desarrollo. Es depende de nosotros. Vamos a crecer lo que más podamos. Vamos a hacer lo que queramos hacer. Es nuestra opción. Y siempre juntos. Con el, la fuente. Porque si tenemos una fortaleza. Que es Dios. Definitivamente su, su, su soporte va a estar ahí todo el tiempo. Él va a estar aquí para ti. Porque estás con él. Y él va a estar para ti. Una fortaleza, un soporte. Entonces, yo pienso. Esas son las ideas que quería compartir con ustedes. Gracias por escucharme. Muchas gracias, hermana. Mara, hermoso. Muy simple. Una fortaleza. Mucho soporte. Vamos a tomar dos preguntas. La primera es cuando tienes alguien, alguien que está, que está opuesto a tu objetivo que puedes hacer. Es muy importante, es muy importante, es muy importante que tú entiendas por qué quieres alcanzar ese, ese objetivo, es un gran, es un buen objetivo, es bueno por todos. No está. No está hiriendo a nadie, necesito a seguir funcionando. No, no es bueno, no es posible. En silencio conmigo mismo. Yo puedo mantener esta idea. Puedo entender profundamente esa idea. y puedo trabajar por ella, y muchas de ellas definitivamente puedo alcanzarla. No tengo que oponerme a nadie. Si alguien está opuesto a mí, tienen el derecho a pensar y decir lo que quieran. Yo necesito mantenerme a mí mismo fuerte, entender el silencio, menos palabras y más acción. Fantástico. Voy a tomar una última pregunta. El alma se siente muy, muy culpable. Cuando algo en la televisión, alguien después de muchos problemas alcanza lo que necesita y yo lloro significa que es yo soy débil y cómo puedo ser más fuerte. No. Nosotros tenemos todos puntos sensibles. Después de ver algo así, algo te tocó, no piensas mucho acerca. A veces pensamos demasiado. Y si eso llega, pregúntate a ti mismo por qué estoy llorando. No es malo que estás llorando por eso. Tal vez tienes sensibilidad. Si ves algo en la televisión o si esa cena pasa conmigo, con mi familia, esto nos va a tocar. No pienses demasiado, solamente ponte bien adentro de ti mismo. Lo que no está bien adentro, balancealo y ponlo correctamente y después te vas a sentir mejor. Estoy seguro que el alma. Podemos escuchar los pajaritos que están cantando allá donde tú estás. Le voy a pedir al doctor Meta y a la hermana Claudia. El hermano Meta desde India y la hermana Claudia desde Canadá. Te van a dar el agradecimiento. Muchas gracias, hermana Mara. Es un gran placer estar aquí contigo. Me gusta la manera en que tú hablas. Con el acento portugués. Todos hablamos de la misma manera. Yo pienso que hacemos todo muy fácil para que los demás puedan entender. Esto es una fortaleza en sí misma. Esto me pasa a mí frecuentemente. Vienen las lágrimas a mis ojos. Y pienso es que soy muy débil. Esas son emociones. Es algo neutral. Puede ser una fortaleza. Puede ser una debilidad. Pero todos tenemos puntos sensibles. Y no es considerarlo como una debilidad. Considerarlo como una fortaleza. Nuestra fortaleza es ilimitada. Hemos recibido todo lo que necesitamos. Necesitamos saber cómo usarlo. Y no tenemos que tener pensamientos desperdiciables o sentimientos desperdiciables. Tenemos algo que necesitamos atesorar. Y esta es la parte que nosotros debemos apreciar. Muchas gracias, hermana Mara. Estoy seguro de que. Esta es una de las veces que. Yo nunca he estado en Portugal. Espero que nos conozcamos la próxima vez que vengas. Om Chanti. Om Chanti, Mara. Es muy lindo verte charlando con nosotros. Y Mara vino de Brasil a Portugal. Y ella conquistó los corazones de las personas en Portugal. Y ella es tan hermosa. Nadie tenía una idea. Una idea que tan hermosa es el lugar. Todos los ángeles de Portugal están con ella. La adoran por su fortaleza. Y pues yo pude ver esto cuando yo viajé a Portugal. Es muy lindo. No hay tantos lugares como sus lugares. Y ella es tan simple. La miras y no te das cuenta. Pero ella es súper fuerte. Ella tiene una gran fortaleza interna. Es muy lindo que ella esté aquí hablando con nosotros. Y gracias por los consejos en cómo podemos fortalecernos a nosotros mismos y aceptar las diferencias de los demás. Y cómo tú lograste acomodarte a vivir de Brasil a Portugal. Que además de que hablan el mismo idioma, el lugar tiene sus diferencias. Entonces, es muy bonito que tu nueva familia te llevan en el corazón. Y te han convertido en una madre portuguesa. No sé que la palabra le presentará. Así que la felicidad del día de las madres, pero estoy segura que en Portugal, los portugueses van a llevar a su madre en el mejor lugar en su corazón. Muchas gracias a todos ustedes y a la hermana Mara. Voy a hacer los anuncios. ¿Quieren una foto de grupo contigo? Voy a terminar los anuncios y vamos a hacer una foto de grupo. Voy a compartir mi... Puedo escuchar todavía el canto de las aves. Estamos en la ciudad y tenemos un centro de retiro pequeño con un gran jardín. Es muy, muy bonito. Tenemos muchos árboles y aves. Es muy bonito. Gracias, gracias. Voy a hacer los anuncios. Mañana es el día de la madre y tenemos la gran fortuna de tener a la hermana... Tenemos el poder de acomodar, acomodarse y tenemos a la hermana Hansa desde Sacramento. Vamos a escuchar mañana, después de 24 horas desde India y después vamos... Tenemos otra vez a nuestra queridísima hermana Sudesh Didi, que se ha recuperado su operación del corazón en diciembre del año pasado. Pero ella ya regresó a la acción y ella es tan fácil como persona. Y ella va a hablar de cómo ser una persona fácil. Y tenemos a nuestra hermosa hermana con la voz tan hermosa, la hermana Elizabeth. Y en esta época del silence retreat y tenemos un retiro de silencio y vamos a hablar de la unidad. Y como ustedes saben, la fortaleza y la unidad van de la mano. Y finalmente, gracias a nuestra hermana Kosha, este es el calendario que les vamos a mandar por email. Les vamos a mandar esto para que ustedes puedan conocer nuestros programas. Just open all of you, just open your videos for us so that we can take the group photo and then go in the meditation. Please switch on your videos. I am ready to take the picture with Sister Mara with all our strength shining from inside. Anyone else who would like to be in the picture, switch on your video please. Okay. So, thank you so much. So, should I play some meditation music in the background system? Okay, fine. First of all, you know, before we finish with the meditation, thanks so much for along with all of us. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Ha sido un gran placer estar con ustedes. Y les deseo lo mejor de lo mejor. Como voy, me adentro en el silencio. Tengo un encuentro conmigo misma en mi interior. Mi objetivo en este momento es empoderarme a mí misma de tal manera que pueda tener a la posibilidad de vivir una vida pacífica. No solamente eso, pero que yo también pueda ayudar a los demás a mi alrededor. Yo recibo, yo veo mi fortaleza interna desde la conciencia de que soy un ser espiritual. Y teniendo el sentimiento de que todas las almas en el universo son miembros de mi familia. De ahora en adelante, voy a permitir llenar mi corazón con el gran sentimiento de bondad. Porque este sentimiento de bondad, generosidad, generosidad, son los sentimientos que me ayudan a abrazar y a darle la bienvenida a los demás, a todos. Y en este momento, yo visualizo a Dios como el océano de amor que viene en mi dirección. Y me estoy completamente emergido en el océano de amor. Él está llenando cada pedacito de mi ser. Y me siento completamente recargada. Al mismo tiempo, él se lleva todo el dolor, toda mi negatividad, todas mis preguntas. Yo siento un sentimiento profundo de silencio adentro de mí. Yo estoy completamente consciente de mi tarea que necesito sacar adelante de ahora en adelante con el conocimiento espiritual. Y en la compañía del océano. Y en la compañía del océano. Yo definitivamente haré lo imposible posible. Estoy flotando. Con esta pureza. Y esta energía. Y con este sentimiento. Y con este sentimiento y con esta certeza de que todo va a estar bien de ahora en adelante. Y que siempre lo mejor es lo que va a suceder. Yo comienzo. Regresar mi atención. Al momento presente. Yo. Yo. Am a being of peace. Soy un ser. De paz y amor. I am one with the universe. Yo soy uno con el universo. Am. Shanti. Om. Shanti. Om. Om. Shanti. Muchas gracias por la experiencia tan hermosa y gracias por estar aquí con nosotros. Om Shanti. Om.